Estamos poniendo, deseando un partido extraordinario, ojalá que así sea, aquí en el Paul Trafford. Aficionados que viven en la intensidad del fútbol, prepárense para presenciar un buen encuentro de fútbol. Enorme parado del arte. Cada quien es lo suyo, el que me mata y el tortero. Ahí se mueve un poco. ¡Berboto! Viene el tiro, dibuja su silueta en el aire y llegó al balón. ¡Covic! ¡Danny Neville! ¡No ni recibe! La defensa se durmió ese balón. ¡Gol! ¡Uuuh! Este sí es hombre. Estaba donde truenan los besos y la metió en cualquier cuerpo. Pues la verdad es que voló a través de todo el arco del terreno del juego, concentrándose únicamente en anotar y lo rodó. ¡Brenn Lampard! ¡Uuuh! ¡Qué saque de mano! ¡Brenn Lampard! ¡Brenn Lampard! Vendrá un sac de baño. 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 ¡Qué bien! ¡Llegantes a la pelota! ¡Oh! ¡Chico por fe! ¡Perspectivo se disfruta un poco más! ¡De ahí el balón se eleva al estilo! ¡Arriba Imperio! ¡El jugador protesta y el árbitro da el tirolín! ¡Ferdinand la tiene! ¡Ah! ¡Qué buen paso! ¡Esteñón en metal! ¡Allá viene el pelotazo hacia el frente! ¡Es una buena bloqueada pero la pelota se escapa! ¡Ese tropiezo continúa jugando como si nada hubiera pasado! ¡Al autobos potencial de ataque! ¡Saque de Skinner! ¡Que puede inclinar la balanza! ¡Se ha aprovechado el árbitro de muestra la tarjeta amarilla! ¡Carrera de marca y es el final del juego! ¡Triunfo de Chelsea! ¡Fueron un desempeño sensacional! ¡Bersañezco! ¡Villero de campo! ¡Definitivamente jugaron muy bien! ¡Muy merecido el triunfo! ¡Una ofensiva con variantes! ¡Gracias! 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 Gracias.